Me voy a morir, si soy motivo para el olvido, decímele, decímele, que la paloma de tu palo me diga no, me diga adiós. Me dices no, pero tus ojos se van conmigo, ¿por dónde voy? Un poquito el sol, que va y que vuelve como dos veces, te río a mí, te encierro a vos. Qué sencillo un momento, tuvo el cariño entre Dios y yo. Nadie solo va a muerdo, a donde cielo se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!